El Centro de Estudios Ambientales de Vitoria cumple 20 años, una historia que han querido recordar a través de las tiras de humor gráfico de Iñaki Cerrajería, un recorrido medioambiental y en el tiempo que hemos compartido con el propio dibujante. Las ciudades reflejan su evolución a través de imágenes cambiantes, edificios, equilibrios o desequilibrios, pero gracias a Iñaki Cerrajería podemos ver la evolución de Vitoria cada día a través de una tira de humor gráfico. Nos habla de la naturaleza, del medioambiente. Esta es la exposición abierta al público en el CEA. Es la crónica de todo lo que ha pasado estos años con referencia a todos estos temas, todos los avances que ha hecho Vitoria. 20 años de viñetas en los que Agasté se ha llegado a convertir en Green Capital, seña de identidad de una ciudad que dio pie a teñir la tira de color verde. La tecnología ha hecho evolucionar la forma, pero el fondo de la viñeta es el mismo, avanza hacia la mejora del entorno. Dibujos reivindicativos que nos recuerdan que en el respeto al medioambiente no se puede flaquear. Es un instante, es la actualidad, actualidad, pero en gráfica. Luego hay muchas cosas que no se pueden decir igual escribiéndolas, pero sí que se pueden decir con un dibujo. Personajes cándidos, inocentes, que no envejecen con el paso de los años y que con cierta rebeldía en cada viñeta nos empujan a la búsqueda de un futuro en armonía.